... ... ... Pues buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la Orágine a esta tarde de desobediencia ... ... en la unión de sus trabajos comunes, también por la defensa de las libertades y el otro colectivo en el trabajo específico con personas refugiadas y migrantes han preparado esta actividad para hablar de desobediencia civil, de desobediencia en concreto a situaciones y leyes injustas que se están produciendo en este momento, en este presente en Europa y en España. Entonces, por lo ocurrido recientemente, la experiencia de Miquel Zuluaga que nos acompaña hoy en un acto concreto de desobediencia civil y la repercusión mediática que tuvo, pudimos enterarnos de que estas cosas se hacen y se pueden hacer, como ventajoso por ese lado el que hubiera tenido esa repercusión, pues lo hemos invitado para que se acercara hoy y nos pudiera contar esta experiencia y cuáles eran las motivaciones para haber llevado a cabo este tipo de acciones. Y nos acompaña también Darío Serrano, abogado que participa en el colectivo Libres, pues para hablarnos en concreto más de la parte más legal, de lo que supone la desobediencia civil, de lo que significa. Entonces, como para tener esa visión más global, esto es como un pasito de inicio, porque el objetivo es hablar más en el largo plazo sobre ello, porque no hay solo o puede haber desobediencia en el trabajo con personas refugiadas, sino que en muchos ámbitos de la vida realmente a veces sentimos que es lo único que nos queda y bueno, pues no es tan negativo ponerle un poco de cabeza a ello, porque hay mucha gente que lo está haciendo y gracias a eso se están cumpliendo determinados derechos que las propias instituciones no están cubriendo. Entonces, nada, os invito a escucharles, a que cuando termine podamos conversar un ratito y lo de siempre, la programación de la Voragin está ahí, tenemos un mes a tope y esto es un espacio, lo que solemos comentar aquí, pero para la gente que no lo sepa, autogestionado, que funciona gracias al apoyo de la gente. Entonces, que hay una cajita ahí muy cuca, que si no la veis, es que es muy pequeña, de colaboraciones, nos decís, y que este espacio está abierto para todas las propuestas que podáis tener. Entonces, nada, muchísimas gracias, Miquel, muchas gracias por venir y adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me voy a encargar de la perspectiva jurídica de la desobediencia civil, es la parte más árida, pero prometo ser breve, para que luego podamos disfrutar de la perspectiva política, de la perspectiva ética y sobre todo de la experiencia personal, que creo que es lo más enriquecedor, que es lo que nos va a contar Miquel. Yo voy a hablar, sobre todo, de la situación legal de la desobediencia civil en España y de un aparente antítesis que hay entre desobediencia civil y legalidad. Para empezar, lo más conveniente es delimitar jurídicamente cuál es el concepto de desobediencia civil, para saber de qué estamos hablando y luego poder movernos para ver qué teorías tienen razón y cuál es no. jurídicamente, la doctrina mayoritaria considera la desobediencia civil como una serie de actos que sean voluntarios, que sean no violentos, es importante, que sean públicos, que pretendan vulnerar una norma, esto ya lo veremos que es una cosa aparente, que pretendan vulnerar una norma, y que pretendan también como finalidad una variación política de una política injusta, bien de manera directa o bien a través de la opinión pública, es decir, intentando variar la opinión pública para que se transformen de ese modo las leyes. Entonces, una vez que tenemos este concepto claro, existe el anticoncepto, es decir, los poderes públicos a través de este concepto jurídico, pues han calificado la desobediencia como un acto que es ilegal, que es ilegítimo y que es también antidemocrático, profundamente antidemocrático. Y lo dicen porque, claro, con esta definición nos dicen, lo que se pretende en los países llamados democráticos, lo que se pretende es que una minoría imponga su voluntad a una mayoría. Lo que se pretende es variar la legalidad. Y la legalidad en las democracias está hecha por el pueblo, a través de sus representantes políticos elegidos en su fracción universal. Por lo tanto, es una cuestión perseguible porque quiere acabar con la legalidad y además es antidemocrático. De la propia definición vemos que, en principio, no todo es así, porque cuando lo que se pretende, la desobediencia, es el cambio o la que tome conciencia la opinión pública, ahí no será esta situación. Sería simplemente cuando directamente la desobediencia civil pretende un cambio de legislativo directo, no a través de concienciación pública. Por lo tanto, ya esa parte la quitamos del concepto de los poderes públicos por el cual fundamentan la persecución de la desobediencia civil. Pues bien, dentro de este concepto, cuando la desobediencia civil pretende un cambio legislativo concreto y directo, tampoco se puede hablar de un ataque a la legalidad. Y eso es porque la norma que se pretende vulnerar es una norma injusta. Y esa es la pieza clave de todo esto y que hace que decaigan las razones para la persecución de la desobediencia civil. No se trata de vulnerar una norma justa, se trata de vulnerar una norma injusta, con la cual toda la teoría de persecución decae. La norma injusta es una norma que va en contra de los principios generales del derecho, que va en contra de los derechos y libertades públicas que están consagrados en la Constitución o que están consagrados en pactos, en convenios internacionales que una vez que han sido ya firmados y admitidos por España, tienen la misma fuerza de ley, es derecho positivo igual que la Constitución. Esa es la norma que se pretende que cambie. Por lo tanto, esa es la norma que puede ser de un reglamento, puede ser de una ordenanza, es más legalidad que una norma de la Constitución, es más legalidad que una norma de la Convención de Ginebra. ¿Quién está atacando la legalidad? ¿El que desobedece la norma injusta o la propia norma injusta? Incluso serán casos en que la norma sí es justa. Es justa y lo decimos con criterios jurídicos objetivos, no es que a mí me parezca justa o a mí me parezca injusta, es que quiebra derechos y libertades fundamentales. Y si quiebra esos derechos que están reconocidos, además en el derecho positivo, es injusta. Hay veces que la norma no quiebra esos derechos y esas libertades, pero sí la interpretación y la aplicación que de ella hacen los poderes públicos. ¿Quién está defendiendo la legalidad? ¿Los que con su desobediencia a esa aplicación piden que se aplique las libertades, los principios del derecho? ¿O está defendiendo la legalidad el que aplica la norma o la interpreta de una manera contraria a esos derechos y libertades públicas? Por ejemplo, en el tema de refugiados, en el tema de extranjería, podemos hablar en general de estos temas. ¿Se vulnera una norma? Antes estaba hablando yo con Miquel y me decía, ¿qué norma vulnerasteis vosotros? Y dice, no, lo sabemos muy bien. Pero vamos a poner que vulnerasteis un avión. No, pero yo decía, yo creo que era el tráfico de trabajadores, pero como no pudieron probar nada, porque no había por dónde cogerlo, pues no sé muy bien la norma. Es que ya no sabemos siquiera qué norma se ha quebrantado. Le ponemos una norma, cualquiera. Esa norma es superior en concepto de legalidad que el artículo 13.4 de la Constitución, que es el que proclama el derecho de asilo, o la ley orgánica que lo desarrolla. Que el artículo 14.1 de los derechos humanos de 1948, que dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo. Y sigue. Y a disfrutar de él en cualquier país. Esto está suscrito por España y por todos los países europeos. Esa norma, que no sabemos cuál es, pero ya se la inventarán. No sé cuál te aplicará. Ya veremos. La que te apliquen es superior a esta. ¿Quién defiende la legalidad? La Convención de Ginebra de 1951, de que yo, Manolo, que tú de esto lo conoces mejor que yo, bueno, que no la han dejado, tiesa. En el Estatuto de Refugiados y Protocolo Adicional del 67, tieso también, es entero. De la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, todas normas de leyes de posguerra. El artículo 18, derecho de asilo. No he querido ser exhaustivo, he puesto 4 o 5. Derecho de asilo, fuera. Artículo 19, protección en caso de devolución, expulsión y extradición, fuera. Del Protocolo Adicional 4, de esa convención, prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros, fuera. Protocolo Adicional 7, sobre las garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros, fuera también. Todas estas normas no son legalidad, ¿quién defiende la legalidad? El desobediente, pero es que además el sistema, que a la vez que los poderes públicos persiguen la desobediencia, pero el sistema la permite. Y la permite incluso en los casos más graves, porque la norma más grave que se puede quebrantar es el código penal. Pues incluso cuando se quebranta el código penal, si hay determinadas razones, está permitido. Y el sistema lo permite. Por ejemplo, en el artículo 20, de circunstancias eximentes de responsabilidad, dice el artículo 25, proclama el estado de necesidad. Y dice, este se aplicó mucho en los casos de usurpación inmobiliaria, que es en los casos de los ocupas. Se aplicó por muchos jueces, por la parte progresista de los jueces, que no es toda, pero sí que se aplicó y tuvo mucha trascendencia. Pero yo lo veo también en vuestro caso. Yo veo este estado de necesidad, porque lo que dice el artículo es, el que para evitar un mal propio, o ajeno, o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o inflinja un deber, como es tu caso, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. No creo que el mal que tú causaste sea mayor que el que le están infligiendo a estas personas. Segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. El sujeto no provocó, parece que es una guerra que habría que mirar quién provocó esa guerra. Tercero, que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. Parece que tampoco tiene obligación de sacrificarse. Estamos libres. No, y ese, claro, bueno, luego, es lo de siempre la aplicación de la norma, pero ahora no hay esta, y yo la interpreto como si la interpretó también mucha parte de la judicatura, la interpretó en el caso de las ocupaciones, y más con la crisis. De eso hablaremos un poco más tarde. También está el párrafo 7 que dice que está exento de responsabilidad el que desobedece con la norma, en este caso penal, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho. Se puede desobedecer, está claro, lo que pasa es que, a ver luego cómo se interpretan las normas, pero esa es la situación. Bueno, entonces nos encontramos con que hay una norma, con que hay una norma que es injusta, y lo que se trata es de combatir esa norma injusta. Pero no es combatir una norma injusta porque vamos en contra de todo y vamos en contra de las leyes o queremos imponer las leyes que más nos gustan a nosotros. No, es para restablecer la legalidad. es decir, las normas superiores y principios superiores frente a normas accesorias que lo que hacen es vulnerarlos. Hay dos maneras de cambiar la norma. Una es la manera política, pues bien, que haya un cambio político, que haya un cambio en el parlamento y sea una ley. Pero yo como estoy hablando del tema legal, hay otra forma que es la forma judicial. Esta forma judicial consiste en que, claro, cuando hay una desobediencia, pues las autoridades lo que hacen es poner al sujeto a disposición judicial y obligan a los jueces a dictar una resolución, una sentencia, un auto o lo que sea, dando su opinión sobre esa norma. Y ahí hay un test, se llaman un test de constitucionalidad. Los jueces tienen que mirar a ver si esa norma es acorde o no a los principios generales, a los derechos y a las libertades públicas. Y eso hace que esa norma pueda cambiar totalmente en su aplicación, pueda incluso no aplicarse más, como en el caso, por ejemplo, que habíamos visto antes de la ocupación o de la usurpación inmobiliaria. En este caso, lo voy a contar así un poco rápidamente, pero ha habido una evolución judicial muy grande a partir de que se empezaron a poner a disposición judicial por las situaciones de los ocupas. Y resultó que mucha parte de la judicatura entendieron que el artículo 245 del código penal en la interpretación que se le estaba dando no era ajustada a derecho, no cumplía con la legalidad, el artículo, no los desobedientes, no los ocupas, el artículo. Y entonces resultó que le aplicaban, por ejemplo, el estado de necesidad que hemos visto antes o bien luego se desarrolló diciendo vamos a ver, es que para esto no tiene que haber un consentimiento del propietario, que siempre es un banco o un fondo buitre, no tiene que haber consentimiento del propietario. Y aquí lo hay, porque mire, aquí se ha hecho una biblioteca y en este caso salió en todos los periódicos, en todo, usted lo sabe. Entonces, si lo sabe, usted tácitamente pues ha consentido, así que no puede ir contra ellos. Y se han venido dando cada vez más sentencias absolutorias. También hay muchas condenatorias, porque hay un sector de la judicatura que es absolutamente conservador. Pero bueno, con jueces para la democracia ha hecho estudios muy buenos y opiniones muy buenas en este sentido y ha habido jueces que han ido aplicando esto. Tanto es así que finalmente lo que hicieron los poderes públicos es decir, cuidado, que es que hay un montón de ocupas que se nos están yendo de rositas. Y entonces una mente preclara dijo, pues ya tengo la idea buena, se lo ponemos en la ley de seguridad ciudadana. Y entonces o le damos por lo penal o le damos por lo administrativo. O sea, le metemos a la cárcel o le metemos una multa. Pero algo así no tiene la escapatoria. Y entonces lo que le ha hecho es a estos jueces progresistas les ha puesto un puente de plata para decir, hombre, pues fantástico, porque hay dos principios en derecho penal. Uno, no se puede condenar a dos personas por lo mismo. Si yo le condeno por lo penal, usted no le puede condenar por lo administrativo. Y viceversa. Y dos, el principio de intervención mínima de la jurisdicción penal. Es decir, si hay otra regulación civil administrativa que sea de menor entidad que la penal, entonces la penal no se aplica. Oiga, esto está regulado por la ley Mordaza, pues aplíqueme la ley Mordaza. Y entonces está llevando a una serie de absoluciones todas seguidas. Intentando copar mucho, no coparon mucho. Pero toda esta evolución es porque ha habido una desobediencia. Y esa desobediencia se ha llevado a los tribunales y los tribunales están poniendo, haciendo una crítica, un test de constitucionalidad a la norma. Y resulta que la norma, tal como se venía aplicando, pues era la que no respetaba el principio de legalidad. Total, y con esto acabo. Que lo que quede que dar claro es que los principios generales del derecho, las libertades públicas, los derechos fundamentales la Constitución en que están recogidos los convenios internacionales, nunca son contrarios a derecho. Nunca son contrarios a la legalidad. Pero la aplicación de la norma, cuando es una aplicación literal y vulnera esos principios, esa sí quiebra el principio de legalidad. Y el principio de legalidad no es lo que nos viene diciendo algo que un corsé que nos tiene oprimidos. El principio de legalidad es una garantía para los ciudadanos frente a la acción o la falta de acción también muchas veces de los poderes públicos. Una garantía para nosotros. Y solamente respetando, luchando por esa garantía podemos conseguir que los principios generales es que los derechos sigan adelante o se mantengan. Y la forma de luchar por eso, por la legalidad, no contra la legalidad, una de ellas es la herramienta de la desobediencia civil. Para luchar por la legalidad, no contra la legalidad. Y una forma de luchar. Y acabo con una frase de Von Yering porque es uno de los filósofos del derecho más importantes y no es el más importante filósofo del derecho que ha habido creador de la teoría social del derecho y una maravilla y lo dijo todo lo que he dicho él lo dice en una sola frase y dice que el fin del derecho es la paz. Sí, pero la lucha es el medio para alcanzarla. Y os dejo ya con Miquel y muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias por venir, gracias por invitarnos. Mucho nivel, eh, aquí Darío. Mucho nivel, mucho nivel. A ver cómo lo resuelvo yo. Es una pena muchas veces que de los pueblos que estamos tan cercanos como aquí los cántabros y los vascos nos miremos, estamos, parece que estamos mirando para dos sitios diferentes, ¿no? A ver, la idea esta de la vorágine que ha hecho con otra librería de visado, a ver si se vamos cumpliendo poco a poco y vamos creando redes ahí también para ir compartiendo luchas y ideas y y si queremos también potes, vinos, lo que sea. Voy a hacer un poco dos espacios, voy a trabajar en dos espacios a ver si me sale tan bien como Darío y tan directo. Uno, voy a entrar un poco con el tema de la, brevemente, pero si me interesa el tema de los refugiados y luego entraré más, el tema más teórico de la desobediencia civil, tal como lo veo yo. Y siempre lo voy a decir y para que lo entendáis porque no va a ser una desobediencia civil clásica, ya lo diré también, sino que voy a ir a los límites porque en los límites también desobedecemos, en nuestros propios límites cuando empezamos a darle la cabeza a otros límites empezamos a desobedecer también. Empiezo diciendo que nadie nace donde quiere, nadie nace donde quiere, nadie decide nacer en Guernica o Mosul, ni siquiera nacer en una época, en 1937 o en 2017. En cierta forma es una arbitrariedad de la naturaleza, es un juego de la naturaleza el nacer en un sitio o en otro. Pero hay algo irrenunciable, todas las personas tenemos que tener los mismos derechos y las mismas condiciones de vida. Eso no lo tenemos que tener aquí. Todas las personas tenemos que tener los mismos derechos y las mismas condiciones de vida. Y partiendo de ahí, que es para mí algo irrenunciable, es donde empezamos a hablar del tema de los refugiados y el tema de los emigrantes. Si en tu casa cae una bomba, te vas a la casa de la vecina. Si en la casa de la vecina también cae, te refugias en la ciudad, en la mezquita, en el hospital, en el puente. Si toda la ciudad, como puede ser Alepo, Homs o Mosul, en este caso, los más recientes, pero podríamos hablar de muchas, está destruida, tienes una alternativa, tumba o maleta. Y esto ha pasado siempre, nos pasó en la guerra civil aquí española también y es una cuestión de lógica. La gente sale porque no tiene más posibilidades de vida, si no, van a morir. Si en un sitio como es en toda la Susáhara se te agota el agua en tu pozo, vas al siguiente pozo y si no, vas al siguiente y si no, vas al siguiente pozo, como hacen todos los animales. Cientos de pozos desérticos, o sea, sin agua, miles de hectáreas desérticas donde la gente no puede cultivar, no puede cuidar a sus animales ni dar agua a su familia por el tema del calentamiento global. Nadie puede vivir sin agua. Si tu padre, cuando has alcanzado la madurez, te dice que tienes que cumplir con el rito de la ablación y escapas, ¿qué delito has cometido? Esa mujer, esa niña, esa muchacha que viene aquí, la tenemos que recoger con generosidad y con normalidad. La tenemos que recoger, la tenemos que acoger y el resto pasa similar. No nos tenemos que asustar a eso. Mientras existan las desigualdades, mientras es violación de los derechos y guerras, no esperemos que la gente no salga de sus casas. Lo mismo hemos hecho nosotros y lo hacemos ahora cuando nos falta trabajo. Estamos ante el mayor éxodo de personas después de la Segunda Guerra Mundial. Si no paralizamos la barbarie, porque es una barbarie, Europa será un espacio sin corazón, detenibles y violencia y no esperemos otra cosa. Por muchas verjas y lo sabemos los que hemos estado en Ceuta, por muchas fronteras, por muchas no sé qué, la gente va a seguir viniendo. Pero va a venir con dolor, va a venir intentando buscarse sus espacios por lugares no convenientes. Millones de personas son expulsadas de sus tierras por la guerra, la desigualdad, el hambre, la desertización, la violación de los derechos, miles de familias varadas, 60.000 en Grecia. Creemos que Europa estamos recogiendo a la mayoría de los refugiados cuando solamente en Kenia, en Dadab, en un campo hay 400.000 personas, no quiero decir todos los campos que hay, en Gaza, en Javalia, como son 110.000 palestinos, en Zatari, Líbano, a 15 kilómetros de Siria, 106.000 refugiados, 150.000 saharaui, ya sabéis, en Tindú, que llevan ya 40 años. Más encerrados en campos de, además, encerrados en campos de refugiados donde la vida no avanza, es desidia pura. Muchas veces en Grecia es impresionante los campos de refugiados, bueno, a la mayoría no les dejan ni trabajar, no les dejan limpiar el campo, no les dejan hacer la comida, justamente para que se crea esa desidia total, para que esa persona muera en el campo de desidia. La mitad son niños y niñas y aunque creemos que en los campos recoge la mayoría de la gente, en los campos recogen fundamentalmente a familias. El resto, más del 50%, mucho más del 50%, pululan por las ciudades, por las fronteras, recorriendo caminos, etcétera, etcétera. Simplemente buscando una vida mejor, simplemente buscando una vida mejor. Si no sabemos detener esta barbarie, estamos provocados aún, estamos, si no lo sabemos detener, estamos provocando un exterminio lento, comparable a los pasajes más oscuros de la historia de la humanidad y no los quiero oponer para no crear comparaciones raras, pero estamos en los pasajes más oscuros de la historia y eso hay que denunciarlo de forma clara y contundente. Nos pilla lejos, pero lo tenemos que denunciar, no podemos mirar para otro lado, por favor, no miremos para otro lado, tenemos que ir directo al grano, a ello. No lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo, yo que sé, desde las organizaciones no gubernamentales grandísimas, las pequeñísimas, la iglesia, todo el mundo lo dice, desde el 2000 han muerto en el Mediterráneo unas 32.000 personas ahogadas, este año ha sido infernal, del año pasado, perdón, ha sido infernal, 5.000 personas ahogadas, cuando lo viajamos a Ceuta, un niño, ahí en la playa de Barbate, lo vimos ahí, ahí estaba, su madre estaba en la otra esquina también, yacía en la otra esquina en Argelia, son ejemplos, pero el niño de 4 años del Congo, Samuel Kabamba, ahí murió, ¿por qué? porque tentaba pasar desde Tánger, pasaba hacia la zona de Tarifa, 11 personas, 11 personas murieron en ese, pero esto es continuo y continuo y continuo, continuas balsas que están pasando y que se quedan en la mitad. El neoliberalismo nos crea una mezcla explosiva entre incensantes deseos por una parte y miedos continuos, nos están creando deseos y miedos, por una parte nos atemorizan y por otra nos crean esperanza de que podemos entrar en su banquete, nos aterrorizan con continuos mensajes con que si llegan los de fuera el estado de bienestar se tambalea cuando no es verdad, es un chismorreo continuo por parte del sistema, es un chismorreo continuo, no es verdad que se llevan todas las ayudas sociales, no es verdad que nos quiten el trabajo, cogen justamente los trabajos que nadie quiere, los menos cualificados, decir simplemente que aunque creamos que esto pasa aquí en Inglaterra y en Alemania piensan de los españoles lo mismo, piensan lo mismo, que les estamos llevando el trabajo, etcétera, etcétera, no aumentan la delincuencia, los datos lo dicen, no es verdad que sean vagos, me acuerdo yo en mi época como se decía que los andaluces cuando venían al País Vasco a bajar a las minas como los autóctonos decían de ellos que eran unos vagos mentira otra vez, no es verdad, no es verdad. Sus formas son diferentes al fascismo que bombardeó Guernica, pero es igual en sus reacciones. el fascismo contemporáneo nutre de miedo al mundo, nos nutre de miedo y violencia creando una inestabilidad constante de guerra. Pasa con lo de Trump, etcétera, etcétera, no quiero poner ejemplos. Vienen a decir básicamente que el mundo se divide en prescindibles e imprescindibles. los prescindibles no importa que mueran o se maten tanto que arman a gobierno y a la oposición. Hacen negocio con los dos. Dicen entre entre dientes que es hasta ecológico dada la alta natalidad en el mundo no desarrollado. Están matando a gente a miles conscientemente, conscientemente y dejan entrar justamente a las personas cuando necesitan obra de mano barata. Es así de claro. Cuando necesitan esos los imprescindibles necesitamos obra de mano barata dejan entrar a cuentagotas a esa gente y mientras no importa que mueran. No entro en la lucha de clases que aquí también nos hacen prescindibles e imprescindibles entre ellos mismos. Entre nuestras propias en nuestros países también hacen lo mismo. El movimiento social tiene el deber de tomar los espacios geográficos comunicativos discursivos para que la xenofobia no aflore. Hay una xenofobia que está aflorando en Europa de forma contundente. Estamos viendo ahora en Holanda pero hasta la xenofobia esa que está dormida si nosotros no acaparamos los espacios geográficos realmente si no sabemos comunicar bien lo que estamos diciendo si no sabemos convencer a la gente la xenofobia esa va a aflorar y hay que tener mucho cuidado porque la xenofobia es aunque esté dormida hay que tener cuidado para que no aflore porque es la sinómino del fascismo. Una parte de la historia de la humanidad se ha construido desde el horror de la esclavitud del racismo del fascismo de las dictaduras de las guerras de la persecución un gran fracaso contrarrestado por otra parte de la humanidad que ha crecido desde la solidaridad la confianza y la ternura entre las personas y los pueblos a esta última parte de la humanidad en la que debemos pertenecer en este caso haciendo de nuestros pueblos tierra de acogida como he dicho antes con generosidad pero con total normalidad no va a pasar nada si lo hacemos así el último fin de semana de abrir partimos una marcha a Guernica que celebra el 80 aniversario del bombardeo unas lágrimas serán nuestra pancarta unas lágrimas vamos a poner unas lágrimas grandes y esta será nuestra pancarta pero he venido a hablar de la desobediencia civil y de ella voy a hacer apología como herramienta para no colaborar con las leyes que no he planteado que humillan nuestra conciencia o violan nuestro propio sentido común que no nos engañen nos están continuamente violando nuestra conciencia y nosotros caemos en unas inercias que no sabemos decir ya vale ya vale ya vale no vamos a colaborar con vosotros y así voy a poner una serie de ejemplos rápidos para ir describiendo un poco la idea señor les escribo estas líneas para informarle que seis esclavos se han fugado así comienza la carta de un capataz esclavista una vez una red organizada llamada tren clandestino ayudaba a escapar a los esclavos del sur hacia el norte de Estados Unidos y Canadá red que usaban vagonetas barcos carretas etcétera etcétera eran los evolucionistas de las leyes esclavistas a mediados del siglo pasado otra a mediados del siglo pasado Gino Bartali era un ídolo para los italianos un ciclista que ganó varias veces el giro y hasta el tour nadie sabía que cuando entrenaba bajo los sillines en el cuadro de la bicicleta transportaba pasaportes falsificados para ayudar a escapar a los judíos el bien se hace no se dice dijo Bartali tras varias otra tras varias horas de marcha la expedición llegó a un río de la Usoa caudaloso y amenazante segunda guerra mundial primero pasaron los aviadores de la Usob con los pantalones al cuello desafiando la corriente acompañados por los mugalaris Manuel Iturriot y Eraskin en medio del río oyeron cuatro disparos un aviador murió otro llegó llevado por la corriente fue encontrado cadáver un poco más abajo algunos fueron detenidos por la guardia civil otros lograron escapar eran los mugalaris la resistencia vasca contra el nazismo que cruzaba las fronteras era la red comet la red comet que recogía a los aviadores que caían en los paracaídas los volvían como no los aliados no tenían suficientes aviadores los volvían a llevar a Inglaterra para que volvieran a cogerse volvieran a meter en los aviones y volver a empezar entonces todo el rato estaban esperando a que caieran los paracaídas para recogerlos rápidos y volverlos otra vez a llevar a Inglaterra para que volvieran otra vez a coger otro avión ya que no había suficientes pilotos en ese momento una señora negra se sienta en un asiento reservado para blancos el conductor del bus le dice que se levante o llama a la policía puede hacerlo me supongo ya lo habéis reconocido nuestra amiga Rosa Park encendió la chispa contra la segregación racial y la lucha por los derechos civiles y políticos Pepe Beunza se negó a hacer la mili fue el primer insumiso del estado abriendo la caja de Pandora para el resto de objetivos de conciencia el hotel City Plaza lleva siete años llevaba siete años cerrado cuando fue ocupado por un grupo de griegos que llevaban décadas trabajando con los refugiados en este caso era con el tema de Balcanes etcétera etcétera donde habitaban los turistas ahora viven cientos de familias refugiadas los niños corren por sus pasillos convirtiendo el hotel en un espacio libre y desobediente otra la semana pasada un grupo de chavales de jóvenes entraba en las oficinas de Iberdrola al ritmo de la bamba con coplas de Garoña Riqués no a Garoña no a Garoña no a la central nuclear de Garoña anunciando con un concierto clandestino donde yo los vi porque se lo pasaron bomba bailando ahí la bamba en las oficinas que además de reivindicar la desconexión de Iberdrola teníamos que conectarnos a las cooperativas de energía verde esto es un pequeño es un pequeño botón de muestra de prácticas desobedientes que lo podríamos ampliar en una mercería de botones vamos a decir desde la lucha colonial de Gandhi contra el imperio británico acordaros la marcha de la sal al activista Martin Luther King contra la segregación racial o la lucha de los sufragistas que abrieron el derecho al voto de las mujeres allá a principios del siglo pasado quiero aquí recordar el apégrafe de la tumba de la sufragista británica Emily Davison que nos viene bien para entender la primera de las pautas de la desobediencia civil hechos no palabras yo diría más hechos más que palabras como ha dicho bien Darío la desobediencia civil es una práctica política no violenta intencionada pública que radica básicamente en desobedecer a una ley injusta a una autoridad ilegítima la desobediencia civil a que lo practicamos no se esconde lo que lleva inherente la represión por lo tanto no es estar solo dispuesto a no cumplir la norma sino admitir también su sanción sanción que se utiliza para deslegitimar al opresor y crear sensibilidades pero he dicho antes que voy a trabajar los límites a ver si lo puedo explicar bien pero como vemos aunque lo parezca muchas de las acciones que hemos narrado al principio no serían actos de estricta desobediencia civil tal como viene como declararía la academia o la norma por eso si me permitís voy a desobedecir a la desobediencia civil a sus dogmas y academias y no lo hago por fastidiar sino porque creo que es importante no encorsertar las doctrinas porque hay que aclimatar la desobediencia al tiempo en que vivimos y porque creo que su filosofía ofrece muchas más oportunidades al movimiento social si se sabe interpretar bien así prefiero hablar de todo un entramado y constelación de esta filosofía para abrir las puertas de la desobediencia civil hacia espacios de lucha nuevos para adecuarla al momento para buscar los límites y como he dicho antes cuando buscamos los límites empezamos ya a desobedecer y así voy a ir abriendo puertas a ver si puedo transmitir bien la idea la primera puerta toda lucha comienza con un acto de desobediencia pero no todas las luchas tienen el perfil de la desobediencia civil hay muchas clases de luchas desobedientes pero ¿por qué elegimos la desobediencia civil? fundamentalmente es esta la primera base de ello para que exista una coherencia entre medios y fines para que exista una relación directa entre camino y la meta nosotros no tenemos la nuclear porque los otros lo tengan nosotros no torturamos porque ellos torturen coherencia entre medios y fines el propio camino lo que estamos construyendo ahora es la meta es nuestra meta la desobediencia civil es una filosofía de lucha que lo que pretende hacer no es la acción por la acción sino que esta emocione a la ciudadanía con los principios éticos buscando un cambio sustancial de actitud en nosotros mismos y en la gente interpelamos directamente al poder pero también nos hace cambiar a nosotros a nosotras abro otra puerta y esto lo ha explicado mejor Darío abro otra puerta para hablar de esa dialéctica que existe entre legalidad y legitimidad es ilegal una alambrada con concertina que con sus cuchillas mutila o hiere a las personas que intentan cruzarla no he visto fotos no sé si habéis visto personas que se quedan colgadas en los propios alambres porque si siguen avanzando se van cortando todo hasta arriba si veis la gente que está pasando ahora tiene unas continuas mutilaciones eso que van con mucha ropa será legal pero como comprender ese es injusto total es ilegal que mueran 5.000 personas lo he dicho antes sobre solo este año por cruzar una línea una simple línea una simple línea en Melilla es una línea que encima hasta geográficamente casi ni nos corresponde vamos a decir esa simple línea es es legal también que en el invierno haya niños congelados por la desida de unos gobiernos porque no les dan es legal que se le enjaule a familias enteras en los mal llamados campos de refugiados será legal pero es injustificable lo ha dicho Darío es lejal pero es ilegítimo todos los cambios sustanciales de la historia la abolición del segracionismo el sufragio universal de las mujeres etcétera etcétera se han dado con actos de desobediencia y la mayoría de las barbaries comienzan con actos de obediencia no quiero oponer pero el nazismo etcétera etcétera esto lo dice bien Juego Arzín entonces hay que tener cuidado o sea la mayoría de las barbaries se han hecho con actos de desobediencia y hay que saber identificar bien esa lo que es ilegítimo posiblemente ir por la carretera por la derecha pues normal porque uno viene y eso tiene pero hay cosas que son ilegítimas y hay que saber detectarlas bien para combatirlas a tope abro otra puerta el sistema intenta y esto entra también en esa filosofía que planteo de la desobediencia intenta que todo cambio social se produzca dentro de sí mismo enseña para que el conflicto se regule dentro del palacio de su palacio regulan las huelgas las manifestaciones hasta colgar la ropa está totalmente regularizado por todos los lados pretenden que todo se resuelva con sus paradigmas con sus normas los que queremos superar al sistema los que crecemos a extramuros los que somos del bando de los humildes precisamos de herramientas de lucha para que la gravedad del campo de batalla se incline hacia nosotros dicho de otra manera más sencilla o hay calle o no hay batalla tenemos que tomar la calle hay que coger el espacio la calle tiene que empezar a ser cada vez más nuestra y ahí aparece un lugar libre para explorar la desobediencia civil donde el espacio calle toma relevancia donde comenzamos a robar la legalidad al sistema no solo desde una acción no hay que pensar la desobediencia en una acción sino de crear un nuevo espacio alternativo abro otra puerta decimos en el vídeo hicimos un vídeo antes de que nos cogieron lo que habíamos intentado hacer era estábamos trayendo a personas y luego íbamos a traer a todo el movimiento social diciendo de que estábamos trayéndolo nos cogieron y se tuvo que adelantar todo nosotros ya habíamos grabado un vídeo para si eso pasara el poder decíamos en el vídeo desobedecemos a los gobiernos y obedecemos a los derechos humanos o sea estábamos desobedeciendo a un sitio y obedecemos a otro sitio así desobedecemos a unas leyes y obedecemos a otras no solo no solo no queremos romper un modelo injusto sino que proponemos otro modelo basado en los derechos humanos desobedecemos una cosa pero queremos hacemos otro modelo empezamos a crear otro modelo es cuando la lucha contra que muchas veces estamos siempre con la lucha contra con la lucha se convierte en lucha creación tenemos que empezar a crear el nuevo modelo renunciamos a un modelo y anunciamos uno nuevo tenemos que crear espacios alternativos como la vorágine para nosotros los que trabajamos en el tema de la desobediencia civil estos espacios son también desobedientes son espacios de desobediencia son difíciles de sacar son tema autogestionado etcétera etcétera el tema económico es muy difícil y desde ahí hay que intentar darle todo el poder a estos tipos de espacios y ahí estamos aunque parezca que no estamos desobedeciendo dirá diré más estos espacios son más importantes y desobedientes que cualquier acción por ejemplo cuando defendemos a las personas refugiadas lo que queremos es que no haya refugiadas eso sabemos todos por tanto no sólo un problema de gestionar bien las fronteras o la migración es también una forma de entender el mundo donde todas lo que he dicho a todas las personas tenemos que tener los mismos derechos abro otra puerta con la desobediencia civil no queremos hacer actos heroicos rehuir de eso no es un acto heroico sino que pretendemos que la resistencia ética se generalice para ello es imprescindible crear las condiciones hace falta robar legalidad a su hegemonía desde una secuencia de acciones que con pequeños pero continuos agujeritos tozobren su injusta legalidad lucha poliédrica que construye el puble desde la combinación de sucesivos acontecimientos para mí legales e ilegales no desperdiciar nada convencionales y alternativos así en la desobediencia civil más importante que la acción es el suelo social que se crea anterior o posterior a la propia acción nuestra acción la que nos pasó a Bego y a mí no tendría ningún sentido sin un suelo social que se haya se ha creado en ese momento no tiene ningún sentido si no se hubiera quedado una acción ahí bien pero no tiene que ser que eso surja que eso cree realmente espacio social para ir cambiando en este caso en este caso el tema de los refugiados entonces confrontamos no solamente la desobediencia civil confrontamos desde las conductas ciudadanas también de una forma de hacer diferente política de hacer una forma diferente de hacer política este suelo espacio social hace que no seamos solo los activistas los que defendamos por ejemplo el tema de los refugiados sino que sea la propia calle la que la defienda no solamente somos nosotros los que salimos a defender no solamente somos nosotros sino que hemos creado ese suelo social para que sea la propia calle la que empieza a defender la que defienda a los refugiados lo que he dicho y esta es otra puerta y a ver si también la se transmití la filosofía de la desobediencia civil nos lleva también a un cambio de conducta en la ciudadanía a una forma de concebir las relaciones de forma más horizontal más participativa a crear la cadena de afectos a trabajar desde la confianza no hay desobediencia civil si no hay confianza no hay desobediencia civil si no hay confianza no merece la pena estamos construyendo un nuevo modelo a un cambio de la forma de concebir el liderazgo lo que he dicho antes y la cultura política el poder precisa de una masa de obedientes un complejo sistema para tenernos sometidos para que nos familiarizemos con las normas aunque sean injustas es una inercia nos familiarizamos con las normas aunque sean injustas la mayoría de las veces este poder se sustenta en la ley y en la fuerza pero sobre todo en el primer mundo este poder se cimienta también en los hábitos de consumo de cultura de comunicación de participación de ocio de salud se cimienta en el control de nuestros deseos como desobedecemos a ese poder que nos está llevando a una inercia continua como desobedecemos a ese poder que no solamente actúa a través de la ley esa la tiene ahí reservada sino que nos está continuamente metiendo mensajes donde nuestras conductas están cambiando continuamente y estamos haciendo cosas que no deseamos no nos atrevemos a reconocer en cierta manera que nuestro modelo de vida es el que alimenta su modelo no podemos escaquearnos de la contradicción que existe entre el mundo que deseamos y el mundo que vivimos nuestro modelo de vida interfiere en las causas en que existan refugiados y tenemos que tenerlo claro tenemos que cambiar poco a poco nuestro modelo de vida poco a poco tenemos que ir cada uno a sus niveles pero tenemos que ir cambiando poco a poco nuestro modelo de vida es fácil hablar mal de sistema pero si no lo confrontamos con nuevas prácticas y culturas con nuevas ideas lo estaremos eternizando la desobediencia a los hábitos escuchar esto desobediencia a los hábitos es la no colaboración con el sistema en el vivir diario empezamos a cambiar el mundo cambiando nosotras mismas hay que decir que la mayoría de las veces vemos al enemigo como algo externo el capitalismo el imperialismo la policía y todo lo que queramos cuando si nos hacemos una reflexión interna vemos que el bicho también habita en nosotros en nuestras entraños además es un bicho que es muy difícil de quitar no es como un alien donde lo cortas y se va sino que es molecular y es muy difícil de limpiar tenemos que ir poco a poco es un es un proceso no es un corte que se va sino es un proceso en cierta forma si nos analizamos en el tema del racismo también en el fondo tenemos ese punto porque nos han inculcado lo tenemos ahí y aunque lo intentemos limpiar todo el rato nos viene otra vez a la cabeza y hay que intentar limpiarlo poco a poco desobediencia a los hábitos son nuevos conceptos pero son importantes como ahí puede haber desobediencia institucional lo que está pasando en Cataluña no lo voy a traer desobediencia institucional desobediencia telemática desobediencia hay bastantes ahora se están ya creando ya no solamente desde el perfil de la desobediencia civil clásica que es muy importante pero que empieza a crearse otras ramas porque también el sistema nos ataca de otra manera no solamente desde el punto de vista de lo que te he dicho legal o tal sino se está atrapando desde otros lugares voy terminando inventamos o erramos decía el intelectual venezolano Simón Rodríguez desanfiamos nuestros límites desde la curiosidad el talento narrativo la sutileza la fuerza emocional la veracidad de unas formas de relacionarnos que dan más importancia importante al convencer que al vencer hay que convencer no vencer vendrá por la convencimiento pero nosotros tenemos que ir a convencer a la participación que a los propios propósitos es más importante que la gente participa que el propio propósito que se va a hacer lucha sirimiri que sale del imperio de lo coyuntural para dar sentido al tiempo largo a las imperceptibles a las imperceptibles modificaciones de calado esto es zapatista ellos llaman paciencia indígena poco a poco con tranquilidad tenemos que ir dando pasos pero subiendo todos los días escalones y esto para mí también es parte de la desobediencia la paz decía Gandhi no sólo es la ausencia de violencia la paz no es sólo la ausencia de violencia que también sino la ausencia de explotación nos dicen que siempre ha habido ricos y pobres que el más fuerte es el que sobrevive o que la felicidad es algo de filósofos locos desafiémosles desde la vida y el buen vivir decimos ahí tenemos una comunidad de gente que decimos que el buen vivir es donde no sólo hay que pasar por la vida sino que hay que pasarla bien pero pasarla bien colectivamente no vale pasarla solamente tú sino hay que pasar que todo el mundo la pasemos bien termino ser felices sin explotar a nadie desobedecer así o sea es una salud perdón salud y desobediencia esto me parece muy interesante lo que habéis dicho los dos porque da mucho para pensar pero yo lo veo por detrás es mucho más nefasto de lo que aquí estoy venido comentando porque cuando tú planteas esta confrontación entre lo legal y los derechos humanos es que la cosa es más más engañosa de lo que de eso tal como lo presentas es más engañosa porque se pueden poner ejemplos en Rajoy cuando hizo el acuerdo en la Unión Europea de acoger a 16.000 refugiados todo eso aparentemente eso es a favor de esa gente y a favor de los derechos humanos bueno ¿dónde está la trampa? la trampa está en que primero aparenta que va a hacer algo cosa que nunca está en realidad en su propósito pero digo como suena nunca está en su propósito y lo que hace es en todo caso aplicarlo a cuenta de tal manera que nunca se llegue a esa cifra ¿no? es continuo porque es que yo que sé cuando por ejemplo hace un pacto con Ciudadanos para luchar contra la corrupción no está en su ánimo llevarlo a la práctica cuando aparece el primer caso de corrupción no lo aplica porque nunca está en su pensamiento hacer eso y aparentemente era un acuerdo positivo ¿no? porque cuando se hizo lo de educación para la ciudadanía pues se da la ciudadanía en inglés y ya está ¿no? es decir que no basta con que se cambien las leyes o sea las leyes aparentemente a favor de de los derechos de la gente ¿no? entonces todo esto que va apareciendo aquí ¿no? hace tres años era lo mismo o sea ya se estaba discutiendo sobre esto mismo y no parece que en realidad lo hayamos resuelto ¿no? por ejemplo en el libro este de la historia de las utopías de 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 hace de cien años ¿no? pues dice la noción de acción directa de relaciones directas de asociación directa es ajena a la megalopolis la megalopolis viene a ser lo que había en ese momento que sigue existiendo que es viene a ser pues la democracia liberal occidental ¿no? bueno dice si toda la comunidad o algún grupo dentro de ella tiene que emprender cualquier acción es necesario que esta pase por el parlamento megalopolitano y quede fijada sobre el papel o sea sobre el papel le estoy diciendo las leyes esas a favor de los refugiados o lo que fuera ¿no? contra la corrupción no está igual después de que un número incontable de personas que no tienen ningún interés genuino por el asunto den su parecer al respecto también sobre el papel bueno y la última cosa que digo lo que pone aquí ¿no? es que las promesas de los partidos políticos están escritas en lo que los megalopolitanos en sus momentos más cínicos llaman papel no negociable o sea bueno en su foro interno y de que probablemente nunca pasarán de ahí ¿no? entonces quiere decir que 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 es la trampa esta del papel ¿no? es decir que muchas veces nos quedamos ahí con estos pensamientos elevados ahí a la nube nos quedamos ahí y mientras tanto la acción o sea con esto demora lo que sería una acción la acción y muchas veces efectivamente consigue que nos entretengamos de esa manera mi opinión pero vamos mi opinión la verdad que es un poco un poco resignada ¿no? yo bueno estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho desde luego la norma la ley no vale nada ninguna ley que se cambie si no hay ninguna voluntad de cumplimiento con ella que es lo que sirve pues si eso es para lo que tú dices pues para entretener a la gente lo que pasa es que lo que yo quería claro yo lo que he explicado es términos estrictamente dentro del derecho lo que quería decir no iba tanto por ese sentido como por intentar explicar que la desobediencia civil jurídicamente se intenta deslegitimar de una manera diciendo que atenta contra la legalidad cuando no la legalidad hablando de principios con papel mojados y luego no se cumplen pero para eso está la desobediencia civil para que finalmente se cumplan la desobediencia civil no es norma es acción y precisamente lo que hace esa acción esa desobediencia es luchar por la legalidad siempre dentro de términos de derechos oiga usted está quebrantando la legalidad no al revés la está quebrantando usted o la está quebrantando la norma ese papel ese papel bien por acción porque es un papel que va contra los derechos y contra las libertades o bien porque es un papel mojado porque usted lo ha escrito en un papel y no lo está cumpliendo ahí también será desobediencia por omisión a mí me da igual que me pongan en la constitución que usted tiene derecho a la vivienda si estoy viviendo en la calle cuando hay miles de viviendas desocupadas ¿qué hace la administración? pues ese principio no lo desarrolla y lo deja en un principio abstracto y por tanto muerto y contra ese principio muerto también desobediencia y contra las leyes de papel mojado también desobediencia la desobediencia es acción pero en términos jurídicos cuando hacemos esta acción que no nos achaquen que no tenemos legitimidad porque vamos contra la legalidad porque precisamente lo que estamos es defendiéndola la legalidad son los principios y los derechos fundamentales de las personas es la legalidad bueno a mí lo que me da la impresión es que las dos charlas se han complementado aunque no lo sepáis de una manera que me parece excepcional es decir yo creo que la intervención que ha planteado Darío a mí por lo menos me parece que que abre una puerta de ir estableciendo efectivamente cuáles son esos elementos donde se puede encontrar la contradicción entre lo que sería la legalidad que está testándose un poco en los propios procesos y tal y que evidentemente solo se la combate por esa línea pero que realmente nos podría una vez que se elaborase nos podría estar presentando como una especie de programa de acción es decir hacia dónde tendría que ir la desobediencia en la calle en los movimientos etcétera nos podría estar planteando ese tipo de nivel lo que haría faltar sería un poco elaborar esa especie de fórmula y otra cosa que haría falta sería coordinarse precisamente para poderla llevar a cabo de una manera más eficaz en el proceso de lucha me ha parecido excepcional por lo menos a mí me ha aclarado mucho las cosas te agradezco la intención es seguir adelante y con la con la paciencia indígena pero adelante buscando un poco Miquel sobre todo te digo a ti buscando un poco la eficacia podríamos tirar un poco de calendario nos podías contar informar un poco de acciones cosas que están previstas para entrar en ellas para apoyar o para 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 que tiene la desobediencia civil hemos tenido también un guilletorri refugiatua que es como si fuera bienvenidos refugiados en allí es un grupo muy plural una plataforma muy plural de muchas de muchas que nos hemos juntado muchas tribus y ocurre que la desobediencia civil por las mismas características que tiene muchas veces no la puedes llevar a las asambleas una contradicción en esto porque no vas a decir que estás haciendo una serie hemos hecho un sistema un poco de círculos hay una serie de círculos que trabajan una serie de cuestiones y se van comunicando con otros círculos y cada uno cada vez se va perdiendo más qué es lo que vas a hacer todo el mundo sabe que se están haciendo cosas pero cada vez se va perdiendo nosotros dijimos cuando volvimos y luego volvemos a repetir que volveremos a hacerlo que no es un tema que nos han pillado pero que lo vamos a volver a hacer y es por una razón fundamental quiero decir que estábamos jugando ahí en dos lados que era una parte que es más vamos a decir humanitaria porque traes a una serie de personas pero fundamentalmente era una acción política queríamos denunciar para ser una acción humanitaria tendríamos que traer a miles y miles de personas cuestión que no tenemos capacidad realmente para que tenga esa entonces una acción simbólica pero que sí hemos hecho mover otra vez el suelo social que es lo que queremos que la gente se mueva en otros parámetros y también hemos hecho moverse a las instituciones eso es un poquitín entonces sí estamos preparando muchas cosas pero realmente no podemos abrirlas porque si no pues no te van a salir porque directamente te las cortan nada más que las empiezas a hacer entonces hay un punto ahí hemos hecho ya te he dicho una serie de una forma de organizativa de círculos donde la gente sabe que se está moviendo en cosas donde una gente coopera económicamente otra coopera de otra manera pero así estamos haciendo tanto en la traída como en otra serie de cuestiones que estamos haciendo entonces bueno estamos trabajando y unas cosas son más abiertas y otras cosas más cerradas podemos hacer cosas más más que está que está lo sabe toda la asamblea o otras más cerradas por ejemplo poner en las marquesinas una corona de pues de fúnebre diciendo el gobierno español manda salva vidas a los refugiados y es una corona fúnebre y ponemos en las marquesinas etcétera bueno diferentes cosas que estamos haciendo con otras de una manera diferente hay que tener en cuenta un poco también que la desobediencia civil siempre estamos con una cuando lo planteamos la desobediencia civil estamos viendo la Gandhi y es muy difícil de hacer una desobediencia civil tipo gandiana lo digo es muy difícil no sé si llegará algún día pero por ahora estamos totalmente en pañales y desde ahí pues otra vez poco a poco vamos haciendo cosas vamos trabajándolas vamos estudiando bien nuestras posiciones y y yo creo que bueno en nuestro caso lo he comentado antes nos pillaron habíamos hecho más veces etcétera nos pillaron pero lo que fue en un momento una derrota se convirtió por el movimiento social se convirtió en victoria entonces la acción que había salido mal fijaron llegamos allí y fue toda una eclosión todo el rato no sé cuántos medios bueno nada y la convertimos en victoria y fue maravilloso la verdad fue muy bonito porque realmente se sufre aunque para acá que no en estos casos se sufre no sabes a dónde estás donde según qué juez como te comentaba antes según qué juez si es un juez progresista pues se entiende muy bien pero si es un facha te vas allí y te pasas unos cuantos tiempo esperando al juicio y luego ves lo que pasa etcétera bueno digo que se sufre no sufrimos solamente por nosotros sino por los refugiados también eso que ellos les soltaron rápido y si me dejáis una anécdota que fue muy bonita íbamos allí como si fuéramos dos viejitos yo y yo íbamos en la autocaravana haciéndonos de estos que viajan una autocaravana de lujo y hay dos viejitos con la autocaravana y bueno éramos dos europeos y en la bodega les teníamos camuflados habíamos hecho a nivel vamos a decir bien hecho profesionalmente hecho les metíamos a los ocho refugiados y bueno pues la solidaridad de los europeos con los refugiados y tal bueno nos detuvieron y a ellos en poco tiempo en dos horas así los soltaron en Grecia tienen un problema que no saben dónde meter los refugiados o sea no pueden meterles en 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 CIES o en centros de detención determinada porque están saturados a Turquía antes que tenían la posibilidad les han cerrado la frontera entonces no saben qué hacer con ellos la verdad entonces les detuvieron y los soltaron directamente y fue curioso como ellos se pusieron fuera de la comisaría mostrando la solidaridad hacia nosotros o sea la solidaridad que en dos horas cambió la solidaridad que estábamos dando los europeitos nos cambió que ellos nos estaban dando a nosotros se pusieron allí a chalocar a hacer lo que podían a ver si nos acaban importante la solidaridad es recíproca es recíproca y eso tenemos que tener fuera daremos ahora pero nos darán luego si lo sabemos hacer bien eso nos devolverán luego es recíproca la solidaridad y en este caso fue en dos horas pero fue maravilloso la verdad y ahí otra vez pasamos de un sufrimiento total a la alegría porque ya no nos importaba lo que pasaba porque ya nos reíamos y todo porque ya era como una liberación ya veíamos que había salido bien y había salido bien me ha encantado la cosa y hay una cosa que sí me ha especialmente que me ha llamado la atención y me ha gustado mucho en tu intervención cuando has hablado cuando has hablado más o menos has planteado como una la desobediencia desde dos planos el macro y el micro me ha gustado mucho esa idea que has planteado de la desobediencia a los hábitos que creo que además es una cuestión central en el tema de la vida cotidiana de desobediencia a los hábitos y eso me lleva a plantear también la relación entre la desobediencia a esos hábitos y la educación la enseñanza el trabajo en las escuelas el trabajo con los niños como lo veo y pues que respecto a esa cuestión ¿cómo estáis planteándolo vosotros ahí en el país vasco? ¿qué acciones habéis sacado como concienciales? yo te digo la experiencia que he tenido en los institutos digo con el tema refugiados ahora estamos haciendo montamos de forma práctica lo voy a decir o sea la desobediencia a los hábitos o sea lo que decimos con esto es que el sistema antes vamos a decir intervenía exclusivamente a través de la fuerza y la ley pero desde hace tiempo esto ha cambiado y nos introduce a través de otra serie de elementos ¿no? ¿y cómo combatimos eso desde la desobediencia civil? desde la desobediencia clásica es vamos a decir es desobedecer a una ley una norma no sé qué pero ¿cómo desobedecemos si nos están atacando de otras maneras? ¿no? bueno esto es un poco de forma práctica te pongo esto nosotros por ejemplo en los institutos ponemos seis o siete mesas y en una se trata el tema refugiados el otro tema el tema de acogida el tema de desobediencia también tratamos el tema diferentes temas y los los bueno sobre todo adolescentes trabajamos también con la gente más joven con niños vamos a decir entonces van introduciéndose en las diferentes mesas cada cinco seis o siete personas y se les va hablando de eso un cuarto de hora pasan a la siguiente mesa etcétera etcétera esta es un poco y luego hacemos pues acciones en algunos institutos pues lo típico y acciones más propias para para los chavales que les gusta ese tipo de de acción pues por ejemplo en todo el recreo pues estar todos tumbados haciendo una un esto no sé qué cosas determinadas para que ellos entren en ese tipo de acción y si estamos buscando elementos de comunicación con la juventud esto lo que he dicho antes de conciertos clandestinos va en esa vía también que es hacer se coge de repente se pone en un sitio es una cosa muy sencilla se mete un agente un cuatro tocando la bomba en este caso y se les convoca un concierto clandestino que eso tiene un punto de tensión de tal de no sé qué en un sitio concreto y ahí se ponen a ver entonces intentamos que vayan ese tipo de bueno de gente joven que no se aíslen otras esto sino que eso le pueda porque estas cosas muchas veces el chaval viene a esta charla y se aburre como una y hay que buscar otros elementos para engancharles a ver cómo hacemos bueno y esa es una idea yo quería decir aparte que la verdad es que la charla está interesantísima de los dos ponentes a Darío preguntarle que efectivamente en esa contradicción que hay entre legalidad y justicia entre los derechos digamos fundamentales y las normas como tú conoces la judicatura aquí en Cantabria el ciudadano lo que lo que pensamos es que la justicia es arbitraria ¿por qué lo es? no en cuanto a los fundamentos o en cuanto a los capítulos de cada ley sino porque está sometida al arbitrio de los jueces y si te toca un juez progresista tendrás una sentencia y si te toca un juez fascista o de centro tendrás otra y mi pregunta es si hay algún porcentaje ya sensible de jueces progresistas en Cantabria y aquí a y a y a Miquel bueno yo creo que tu discurso es es bastante nuevo en algunos aspectos y esperanzador que y bueno que un poco nos da nos da ánimos ¿no? pero te quería preguntar claro en algunas de las de las partes comentas yo creo que los movimientos sociales en toda la historia siempre hay digamos la parte digamos de concienciación la parte de acción en la parte de concienciación digamos hay más hay más gente que participa porque hay una sensibilidad porque hay un campo común más amplio y en la acción pues hay veces que se quedan los activistas que son cuatro cuatro pelagatos o a veces alguno más y luego hay unas reacciones como la que has contado tan preciosa de la reacción de la gente en los movimientos en un momento de solidaridad álgido pero que yo lo que veo es que siempre se repite que eso son momentáneos luego vuelve es como la marea vuelve a caer y tienen que volver los activistas dale que te pego y lo mismo que le preguntaba Darío en el movimiento vuestro en Euskadi cuánta gente participa en la asamblea y cuánto han crecido los activistas y luego decir en la parte de esperanza que siempre estamos repitiendo la historia porque lo del hombre nuevo ya es de Lenin y en la dictadura española actual hay canción de creemos el hombre nuevo el hombre nuevo de España esto lo hemos creado aquí muchas veces quiero decir que yo creo que es interesante porque es un nuevo concepto de cómo luchar ahora que ya no es desde los partidos sino desde los movimientos y desde esa parte digamos de desordencia civil que entras claramente en cuanto des dos pasos al frente en sanción y en represión eso va a ir así entonces un poco que nos cuentes como decía Pedro más formas y en lo posible más experiencias porque quizá ahí está más avanzado que hay aquí en Cantable ¿empiezo yo? Sí, claro que sepamos bueno en cuanto a lo que me has preguntado pues claro está clarísimo que sí en la justicia la imparten los jueces y aquí sobre todo en territorios pequeños en jurisdicciones pequeñas como Santander o Cantabria se conocen perfectamente y sabemos quienes son pues tienden a una cosa o tienden a otra no solamente por ideología y sabemos quién está interesado en obedecer a unos aunque no crea en eso pero estoy obedeciendo y se sabe perfectamente aquí y también allí me comentaba Miquel que cuando le tuvieron a él decía pasamos ahora y le decía a la abogada no, no, no vamos a hacer un papeleo porque ahora va a entrar de guardia una jueza que es como de Sirisa y esa nos va a ir bien y entonces dejar un paso en el turno pero la verdad eso lo puedes contar a tu madre y entonces lo conocemos perfectamente pero es que además se conoce por las sentencias por las resoluciones por ademanes incluso pero sobre todo porque es que aquí hay principalmente hay varias asociaciones de jueces pero principalmente dos y entonces los jueces sobre todo los que tienen tener una implicación y luego ascender pues están aquí y en toda España están en esas asociaciones y tienen las resoluciones que tienen están ahí algunos por ideología otros no por ideología porque luego es de esas asociaciones donde dicen ¿quién va a ascender? ¿a quién vamos a poner en el Tribunal Superior de Justicia para juzgar a la administración? y si sale PP coge a uno de su asociación y si sale PSOE coge a uno de su asociación y todos y todos los que van al Constitucional están en cada una de sus asociaciones están plenamente identificados ya incluso en las asociaciones y hacen campaña dentro de su judicatura pues lo hacen hacen campaña política y lo mismo pasa con los fiscales no solamente son los jueces también hay fiscales y hay asociaciones de fiscales de fiscales progresistas y hay fiscales totalmente conservadores y fiscales y jueces casi fascistas se puede decir nombre pero es que yo no puedo decir pero aquí hay un juez hay varios jueces absolutamente fascistas fascistas y a más reconocidos por ellos encantados y bueno lo que pasa es eso es que no solamente son las resoluciones no solamente es porque tengan una ideología es porque están ya determinados en asociaciones distintas y algunas veces por interés de ascender ni siquiera por una ideología real pero sí se distinguen clarísimamente unos jueces de otros ahora los conservadores son la inmersa mayoría con mucha diferencia yo le llamo lo que has dicho tú de la ola le llamo de otra manera que es efecto champán o sea tú cuando haces el activismo lo que nos pasó a nosotros se produce un efecto champán o el casel o lo que sea el asunto es cada vez cuánto más va quedando en el vaso o sea conforme vayamos haciendo más efectos champán cuánto el vaso va subiendo va teniendo líquido vamos a decir vamos a decir hay que plantearlo clarísimamente la desobediencia civil no es una práctica fácil no es una práctica fácil pero sí es tan importante para mí no sé si lo he podido explicar bien pero es tan importante para mí el que hace la acción como el que la moviliza posteriormente el que le sabe crear el suelo social para eso no tiene ningún sentido la acción si no hay suelo social y para mí es tan desobediente el que está haciendo la acción como el que está creando el suelo social no sé si entonces no quiero diferenciar cuántos activistas están haciendo la acción y cuántos activistas están haciendo el suelo social porque todos estamos cada uno por sus formas de vida por lo que sea unos no no pueden hacer hasta por su carácter mismo muchas veces y no pasa nada esa persona está fenómeno haciendo trabajo para que cuando hagas la acción de repente se crea un espacio ese suelo ese suelo que no solamente nos ha movilizado a nosotros sino ha movilizado al resto de los movimientos sociales ha movilizado a los partidos y ha movilizado a las instituciones donde nos están antes ni nos llamaban y ahora están todo el día llamando como si fuéramos primos hermanos vamos a decir y donde han buscado la vía del Vaticano están buscando otra serie de cuestiones etcétera todo el día están buscando vías a ver cómo hacerlo porque les ha movido porque sus bases sociales también se han movido entonces no no hago diferencia entre un activismo y otro me parece es igual es exactamente lo mismo y unas veces estaremos en el círculo este más cercano y otra vez estaremos en el otro y en todo eso tenemos que tener coherencia suficiente para arroparnos etcétera y segundo hacemos acciones desobedientes que no son de grado 100 vamos a decir que son otra cosa es abrir una marquesina de un autobús y meter un cartel tú estás haciendo una acción concreta con eso nada más o sea es una cosa más sencilla un señor de rentería abre un esto y mete simplemente ¿me entendéis? y no pasa nada otra acción es lo que he dicho la bamba coges 200 chavales se meten en Iberdrola no sé qué cantan la bamba se lo pasan fenomenal salen contentos no sé qué no sé cuánto en este caso no vino la extraña vino tarde no sé qué no sé cuánto pues ya está ya has creado un otro espacio y vas creando espacios pero es difícil o sea es difícil hacerlo estamos y luego hay una parte de oculto nosotros desde el principio dijimos no lo vamos a ocultar o sea esto lo estamos haciendo un tema de la desobediencia de vivir lo que he dicho para nosotros por ejemplo importante es de que lo decimos que lo hacemos lo hacemos otra cuestión que no nos pillen quiénes son los que están haciendo pero lo estamos haciendo y lo decimos de frente lo decimos de frente lo decimos de frente que estamos haciendo con tema de refugios todo lo que podemos todo lo que podemos desde ahí una mujer hay que tiene una casa rural donde está ahora van a ir gente de tránsito donde hacemos todo lo que podemos porque el gobierno asco solamente recoge los vamos a decir refugiados legales vamos a decir los que vienen por vía legal pero no recoge el resto y ahí no sé cuántos tenemos tantos de los que estaban como no hacemos diferencia además nosotros decimos refugiados digo también para aclarar porque ahí también hay una pequeña pequeño debate entre bueno entre las organizaciones pero como un guietorri lo tenemos claro son refugiados políticos pero son refugiados económicos son refugiados de género son refugiados medioambientales son refugiados no hacemos distinción porque también han cambiado las coordenadas en eso antes el refugio es en la persona que le persigue ya de forma religiosa de política o etcétera etcétera nosotros vemos que hay otros componentes nuevos como el tema del cambio climático y las personas no están no es una persecución pero es una persecución indirecta a través del cambio climático no se bueno yo sigo dentro de las vueltas a lo de en la acción directa entonces antes comentabas una frase que igual se me escapó un poco decías que el bien no se hace sino que no sé cómo era la frase si es de Bartali como es que el bien no se hace no se dice no se dice pero se hace no se dice pero se hace sí estoy de acuerdo sí pero yo creo que es que la ley está a Mordazo yo creo que ha tenido su efecto entonces te voy a hacer una pregunta así un poco friki es difícil le paso aquí a Darío que se es difícil el Darío cuando no sé esa acción concreta que antes has comentado eso no te entra el miedo a que te ponga una multa no puedas pagar la hipoteca porque ese tipo de cosas a la gente sí que la afecta en general puede decir que cuando se hace una ley y Mordaza no se hace así por amor al arte sino para que tenga su efecto entonces la pregunta es así de friki tú cuando no tienes miedo que te pongan una multa no puedas pagar la hipoteca te amarguen la vida duramente una temporada y todo eso sí 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 tenemos claro que tenemos mucho miedo o sea no voy a negar eso no no hay pero también te digo que ese miedo se se educa en el tiempo por lo menos nosotros nos preparamos para ello nos preparamos para ello nos preparamos vamos a decir y hay personas mi caso por ejemplo pues que tengo una multa de lo que se cuantos perrones de dinero no por este caso sino por otras otras cuestiones entonces pero entiendo perfectamente que otra gente tenga unas condicionantes entonces hay que preparar por eso decía los activismos hay que preparar a una serie de gente que esté en condiciones para hacer eso como una persona por ejemplo si tú le metes en una bodega de un bar de una autocaravana no puede tener claustrofobia porque no puede tener quiere salir de Grecia pero si tienes claustrofobia no le puedes meter en una autocaravana porque va a pasar la fatal y va a hacer la acción entonces hay que elegir las personas para ello para esos condicionantes decir que nosotros estábamos preparados para eso estaba clarísimo tanto que cuando se liberaron los refugiados cuando ya les dejaron libre nosotros nos reíamos de la policía pero de forma nos venían a decir ¿cuántos os han pagado los refugiados a vosotros? nosotros nos destronchamos nos hemos forrado estamos forrados con esto no pierdes la perfección del miedo porque te has preparado no sé si me entendéis es una forma nos preparamos nos preparamos Bego y yo estuvimos tiempo trabajándonos bien desde la detención desde el principio hasta el final y cuando viene ya lo tenemos un punto hay un punto de asunción de esto nos preparamos igual no se entiende pero es así es fácil yo creo que te vas preparando y tú conforme te vas metiendo también si tú desde ahora veis esto de 0 a 100 pues es imposible meterte pero conforme vas subiendo las escaleras esas de la desobediencia pues es más fácil ¿entiendes? cuando haces una cuando luego haces otra cuando haces otra con mayor intensidad cuando haces otra entonces es cuando empiezas a tener esa preparación no sé si te he respondido pero bueno va por ahí ¿no te eres? bueno ya solamente acabo ya pero es que viendo ahora son las elecciones de Holanda que esta noche darán resultados y tal pero viendo como viene el panorama es que me parece que es que realmente va a haber que implicarse o sea porque no es ninguna que ahora nos podemos reír pero a la vuelta de pocos años podemos estar casi volviendo al fascismo entonces que igual hay que plantearse realmente estar en una porque claro ahora igual lo vemos todavía un poco lejos bueno yo tengo una vida más o menos cómoda que implico hasta cierto punto y ya está pero igual hay que plantearse situaciones mucho más más drásticas ¿no? estoy de acuerdo pero creo que lo fundamental es otra vez que el movimiento social ya sea este o sea el que sea que el espacio discursivo geográfico comunicativo etcétera etcétera lo vaya ampliando cada vez más y eso sí que hay que trabajarlo o sea eso sí que hay que trabajarlo en el momento que tú agarras el espacio ese hasta geográfico o sea vamos a decir de ir abarcando cada vez más la calle cada vez más haciendo que el tema de los refugiados la gente se implique más que lo entienda más que se convenza más etcétera etcétera es más difícil y es para mí la labor que hay que hacer pero no solamente en el movimiento de refugio sino en todos los movimientos que tenemos hay que es una lucha antifascista de todo arreglo si no hay más preguntas bueno podemos dejarlo bueno una cosa antes me gustaría que comentases una cosita porque venía muy al hilo es muy cortita y está muy bien porque viene un poco a lo que yo he contado de quién desobedece y quién desobedece más y quién desobedece a qué normas a los principios básicos a las libertades públicas o a la normita y me gustaría contarles un poco así brevemente y con esto ya nos despedimos cómo fue la estrategia de defensa que teníais que era sobre dos puntos porque os decían que es que claro que habíais llevado a la gente en un espacio pequeño y que peligraba su salud y cómo fue la estrategia y cuál fue la reacción de su señoría ante ella voy a hablar brevemente porque creo que es muy ilustrativa de quién desobedece más por mucho que lo intentemos nosotros quién desobedece más no pasó que que ahí cuando estábamos con la jueza que ya dije ya he dicho que era una jueza que la abogada intentó llevarlo a una jueza progresista al principio nos decía que era tráfico de personas tráfico de personas pero al no haber lucro ya estaba con un problema porque el tráfico de personas sin lucro pues es difícil entonces ya ahí ya se le caía la primera su primera línea fuerza y entonces empezaron a buscar otra otro a ver cómo nos incausaban allí no podíamos salir de rosas porque si no al final va todo el mundo a hacer lo mismo etcétera etcétera entonces empezaron a plantear el tema de peligrosidad o sea que llevamos en la en la bodega a ocho a ocho refugiados que por cierto eran refugiados refugiados porque había también una chavila trans que de verdad joder lo que ha pasado esa mujer desde Pakistán hasta hasta llegar a Grecia y ahora pues ha casado y ya ya puede tener sus papeles y yo estoy encantado de verdad de que de que esté otra vez bueno que pueda vivir una vida libre ser aquí un trans es terrible lo que ha pasado en todos los campos de refugiados etcétera etcétera y en todo el viaje bueno habría que narrarlo pero bueno diciendo lo que nos decían como habían no podían incriminarnos por el tema de tráfico de personas se inventaron el tema de la peligrosidad llevamos a una persona metidas en la bodega pues era peligroso bueno llevaban cinturón o no sé qué por todo el lío este entonces nosotros íbamos a hacer la línea era pasar las fronteras y luego pasaban a la autocaravana tenían como un habitáculo donde subían a la autocaravana y allí hay baño había de todo justamente una autocaravana de lujo lo teníamos bien planteado y claro nosotros cuando nos dijeron eso eso estábamos en el en el centro de detención y de repente en un espacio inferior al nuestro meten a catorce refugiados y esposados bueno entonces dijo vamos a la jueza y le digo oiga señora pero como si acaban de venir conmigo aquí catorce refugiados esposados en un sitio inferior al nuestro y le han traído a ustedes en la furgoneta y la jueza se hace se ríe se hace como unas risas así como diciendo joder esto entonces le dice al secretario no no esto no ponga nada no ponga nada porque entonces es que se le volvía a ellas la propia lo que nos estaban nosotros incriminando y entonces fue gracioso la verdad ella se rió y yo también porque dije joder es que era curioso además a los refugiados para meterles en la furgoneta esta que era una pequeñita una burbán pero pequeña le metían y hacían el esfuerzo para que entraran adentro y tenían que cerrarle y cuando ya le conté eso ya dijo la tía vaya peligrosidad si estamos haciendo el doble nosotros ¿no? esa es una anécdota pero bueno ahí también se vive de las anécdotas bueno pues nada lo dejamos con esto y muchas gracias a todos por haber venido y bueno vamos a seguir Gracias.